Verdaderamente que le dan a uno ganas de irse para la casa con el resultado del Ministerio Público ayer con el asunto de la trocha. Leo textualmente lo que el jefe de Conavi expresó don Carlos Acosta al periódico Universidad en ese momento. Leo textualmente indicó en su declaración ante el Ministerio Público que las órdenes sobre la trocha fronteriza provinieron siempre de Francisco Jiménez, de Luis Diberman y de la propia Presidenta de la República, Laura Chinchilla. Se abre una comisión de infraestructura en casa presidencial donde participa Adrián Chinchilla Miranda, hermano de la Presidenta, el Rolando Lacler, el Partido de Liberación Nacional, Carlos Spinach Phillips, que es el que hace todos los negocios oscuros que se hacen en los gobiernos del Partido de Liberación Nacional. Federico Baltoano, Luis Diberman y Francisco Jiménez. Pero vean qué paradójico, compañeras y compañeros diputados. En 1998-2002 Adrián Chinchilla Miranda es el alcalde de Escazú. Y el presidente del Consejo Municipal de Escazú se llama José Manuel Sáenz Escaglieti. José Manuel Sáenz Escaglieti es de los dueños de Cisa, de Casisa, perdón, la empresa que va a la trocha a hacer las supervisiones. Es decir, ya eran socios, se conocieron en el periodo municipal en Escazú y ya eran socios Adrián Chinchilla y José Manuel Sáenz Escaglieti. Qué paradójico, de verdad compañeros, cuando no aparece un solo, un solo personaje político del más alto rango metido en este tema. Cuando uno habla con exfiscales de la República y le cuentan la forma despiadada en que se saca el sector político empresarial de todas estas acciones para que no vayan a juicio en el Ministerio Público. Y aparecen una gran cantidad de personas que usted no las conoce, no están en la dirección. Y no se le ocurrió a nadie, con estas declaraciones del jefe Conavi, hacer la investigación que se debía de hacer. Y no va a aparecer Carlos Espinais Phillips nunca en todos los negocios del ICE, del RECOPE, del MOB, los hace Carlos Espinais Phillips. Siempre en casa presidencial sin ocupar cargos, sin ocupar cargos, es el que dice verbalmente, es el que maneja los hilos, es el Rolando Lacley del Partido de Liberación Nacional en tiempos del CLUSC. Por eso, compañeras y compañeros, este jefe del Ministerio Público, que ahora uno siente, ¿verdad? Mario Redondo, como ganas de ayudarle, porque es que dicen que hay que modernizar la cuestión penal en este país. Pero ¿cuánto vamos a durar? Va a durar 10 años este juicio, ya lo dijo. ¿Dónde va a estar Carlos Espinais Phillips dentro de 10 años? En el gobierno de don Antonio Álvarez de Santi, yo no creo que don Rolando González lo acepte. Yo creo que don Rolando González acepte sinvergüenzas en su gobierno. Carlos Espinais Phillips seguirá estando en casa presidencial, manejando todos los hilos de los negocios más turbios que ha habido en este país en los últimos 30 años. Luis Lieberman igual. Y Adrián Chinchilla Miranda, el representante de la familia Chinchilla Miranda, en todos estos negocios turbios. Por eso, compañeras y compañeros, cuando se hacen partidos cantonales, también tenemos que revisar. Ser alcalde de Escazú es ganarse el doble de lo que se gana un diputado en esta Asamblea Legislativa. Entonces... Gracias. Gracias. Gracias.